¿Cómo estás Alberto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Adriana, Juan, Arturo. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Juan Becerra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues muy contento de estar aquí. Vamos a discutir temas interesantes, temas que algunos generan polémica y temas que a veces parecen estar olvidados por los medios de comunicación cuando son de enorme importancia. Así es, Juan. Para eso está este espacio. Arturo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes Alberto, Juan, Adriana. Muchas gracias por moderar esta mesa. Ojalá tú sí seas moderada, ¿no? Como el titular de este espacio. Es una broma para... Sí, yo digo, vamos a hacer travesuras ahora que el jefe no está. No, no es cierto. Muchas gracias de verdad por permitirme estar con ustedes. De verdad es un privilegio. Y pues sí, como bien decía Juan, tenemos temas muy importantes y empezaría con el tema que pues ahorita está muy polémico en las redes sociales, sobre todo porque fue una... la conferencia mañanera del día de hoy, creo que uno de los temas que marcaron la agenda fue el respaldo que de alguna manera el presidente le sigue dando al candidato o al todavía precandidato por la gubernatura de Guerrero de Morena, ¿no? Félix Salgado Macedonio. Me parece que creo que vale la pena analizar las palabras, el fraseo, como también decía Julio, de lo que dijo en la mañanera el propio presidente, porque si bien de entrada no quiso o dijo no se pronunciaría al respecto, en realidad terminó haciendo un pronunciamiento sumamente largo y creo que vale la pena analizar. Alberto, empezaría contigo preguntándote qué te pareció la posición del presidente López Obrador frente pues a este cuestionamiento que hacía una reportera sobre Salgado Macedonio. A mí me parece que el presidente no termina de entender la dimensión que implica el problema de la violencia de género en el país y que ve o tiene la tendencia a tomar este tema en particular de Félix Salgado Macedonio solamente como un asunto electorero o electoral sin tomar en cuenta que existe desde hace tiempo muchos señalamientos en el sentido de que el país tiene un gravísimo problema de feminicidios, de agresiones cotidianas hacia las mujeres y los partidos políticos de una u otra manera están perpetuando esta especie de violencia que existe hacia las mujeres, no solamente por el tema de las famosas Juanitas o las que se le llamó en su momento a las candidatas que son postuladas, ganan una elección y después son sustituidas por hombres, sino también por el hecho de que exista esta determinación de parte de Morena, de sostener a un candidato a pesar de todos los señalamientos que se hacen y a pesar del mismo planteamiento del presidente López Obrador y de la 4T de que es un movimiento, un partido que ya no es igual al de antes, pues está comportando exactamente igual en ese sentido. Entonces me parece que el presidente se equivoca y porque no está entendiendo que existe la vamos que lo que lo que está ocurriendo en el fondo no es que quieran quitar a Félix Salgado para poner a otro candidato o que se trate de una guerra en contra del candidato que según él dice es el más popular en Guerrero, sino de que estamos ante la posibilidad de que sea elegido una persona con una sospecha, sospecha o señalamientos de una eventual y una probable agresión o varias agresiones sexuales y que una vez en el poder pues pudiérase convertirse en algo todavía más complicado, no solamente por el fuero sino por lo que implica gobernar a un estado. Entonces a mí yo creo que el presidente debería meditar un poco más este asunto, no creo que sea la mejor forma tratar de seguirlo viendo con el mismo rasero de que me quieren imponer a un candidato porque el daño que le puede causar no solamente a su proyecto político sino eventualmente a la relación que pueda llegar a tener con las mismas militantes de Morena puede ser grande y aunque se diga y se sostenga que a cualquiera que pongan en Guerrero por parte de Morena se puede convertir en gobernador, yo no estoy muy seguro de que esto pueda suceder si se sostiene una candidatura tan controvertida como la de Félix Salgado Macedonio. Y finalmente Adriana, Juan y Arturo, creo que el presidente se equivoca al momento de decir que este candidato, este personaje es el favorito, fue elegido por el pueblo, él dice que si el pueblo lo eligió, pues el pueblo sabrá por qué lo hace. Pues sí, pero en ese sentido ha habido otros ejemplos a quienes el pueblo eligió. Mario Marín fue elegido como gobernador de Puebla, Javier Duarte fue elegido como gobernador de Puebla y eso no significa que hayan sido personajes decentes o personajes que no hayan resultado peor que cualquier otro tema que se hubiera esperado en algún momento. Entonces me parece que hay que reflexionar ahí porque es cierto, él dice que las encuestas eligieron a Félix Salgado y yo sigo esperando saber cómo se hicieron las encuestas y quién las hizo para designar al candidato. Claro, Alberto, muchas gracias. Juan Becerra, te preguntaría dentro de esta conferencia algo que destacó el propio presidente López Obrador es que habría que dejar ese tema en manos de la justicia. Cuando, Juan, sabemos que la impunidad es lo que prevalece en nuestro país, no sé si incluso pueda ser el mensaje que está mandando el presidente de estar poniendo una elección por encima de, lo pongo de esta manera, estos principios feministas y de la lucha que hay en contra de la violencia de género. ¿Cómo viste tú este tema en la conferencia, Juan? Mira, Adriana, a mí me parece que es un tema de principios, un tema de soberanía ni de participación ciudadana, incluso no solo democracia, sino de justicia. Y, pues, con respecto a que hay que tenerle confianza al pueblo, que la gente la que decide, así lo dijo el presidente, y si se hacen encuestas, pues la población está diciendo que está de acuerdo en este caso con Félix Salgado Macedonio y que se debe respetar, es mucho más profundo que eso y tiene más de fondo. A mí me parece que el presidente no habló hoy sobre una visión más amplia de este problema y que se equivocó al respecto, porque el caso de Félix Salgado Macedonio es algo que, de entrada, se pudo haber evitado con tantito, nada más poquito sentido común y coherencia a los ideales e incluso a los estatutos del Movimiento de Regeneración Nacional, de entrada no debió haber sido precandidato, por lo menos hasta que estuviese claro y resuelto su asunto legal, pues que un asunto que derivado de una denuncia de violación nos tiene ahora ante, por un lado, un juicio sumario, no hay duda, ¿no? Lo que dijo el presidente también es cierto, o sea, no es el fondo del asunto, pero hay quien se aprovecha de esta situación con intereses meramente politiqueros. Entonces, de un lado sí hay un juicio sumario, pero por el otro, un legítimo descontento por parte de la ciudadanía y muy buena parte de la militancia de Morena, un descontento que, pues, parece no surtir efecto en los apoyos que tan extrañamente está recibiendo Félix Salgado y estoy de acuerdo en que la presunción de inocencia es un derecho que no se le puede arrebatar ni a él ni a nadie más, así como el debido proceso, al igual que a la denunciante tampoco se le puede arrebatar el derecho a ser escuchada y sus demandas deben ser atendidas, cosa que, pues, parece que sucede en el Comité de Honestidad y Justicia de Morena, del que tanto se ha hablado en los pasados días, incluso algunas mentirillas que hay que, pues, despejar por ahí, como, por ejemplo, que se cambió de último minuto la sede donde se desahogaron Salgado y Basilia, no, desde el 13 de febrero ambas partes sabían que sería en el hotel donde se llevó a cabo y sobre la ausencia de la defensa de Basilia y era en el desahogo de Salgado, pues, se dio, pues, quién sabe por qué motivo no fueron los abogados, pero sabían que era en el mismo lugar y aquí lo importante es que ya veremos qué arroja el comité como resolución en los próximos días y qué, más importante aún, qué se deriva de esta resolución, qué es lo que sigue, porque ahí está la esencia y Morena, pues, me parece que tiene todavía el extintor de un fuego que él mismo inició y que ha dividido con posturas congruentes por un lado y con más de lo mismo, más de lo antes por el otro y dentro de lo que antes también, pues, está esta guerra sucia de la que mencionaba hace un momento de algunos quienes al ver que no les tocó hueso, pues, se van a la yugular de quien sí y, pues, desafortunado, ¿no?, el haber impuesto, sin duda, Salgado Macedonio bajo este escenario, el suyo no era el momento, no ahora y tampoco el momento en el de un país que trabaja, trabaja por un cambio en el que las viejas prácticas politiqueras tendrían que dar paso a reformas, acciones, a políticas y a conductas que estén encaminadas a atender las necesidades y el desarrollo de todos, porque no olvidemos que además de la ley que debe ser cumplida y respetada, también está la justicia y mientras no se aclare lo que sucede con las acusaciones a Félix Salgado Macedonio, no podemos hablar de justicia para ninguna de las partes, y menos para la sociedad. Gracias, Juan. Arturo, justamente en este tema de lo que decía el presidente, de que esto es un pensamiento político y parece que cualquier crítica que se hace en torno al gobierno pareciera venir estrictamente de la oposición, ahora que estamos viendo que hay dentro del propio gobierno y dentro de la propia, dentro del propio partido, muchos posicionamientos también en contra, ¿no? El día de ayer estábamos viendo varias diputadas de Morena pronunciarse también en este tema. El presidente no las está escuchando, no está escuchando a estas voces, todos son realmente opositores. ¿Tú cómo viste, Arturo, la mañanera y estas declaraciones que da el presidente? Bueno, Adriana, yo creo que hay que separar para efectos del análisis las dos grandes patas de de esta polémica en torno a la candidatura o precandidatura de Félix Salgado Macedonio. Por un lado, está la falta de comprensión, de entendimiento, de sensibilidad frente a las raíces profundas del movimiento de las mujeres en contra de la violencia de género, de lo que lo dicho en la mañanera viene a hacer una prueba más. Pero para efectos de separar, por un lado tenemos a muchas mujeres que pertenecen o no a Morena, que no son movidas por otra agenda más que por la agenda de la justicia de poner, de parar por fin la violencia de género. Creo que confundir a ese gran movimiento movimiento que además no tiene una dirección única ni una vocería exclusiva, con las críticas interesadas ya sea de dirigentes partidistas o de opinadores o columnistas que en el pasado no fueron igual de severos con otras figuras públicas que tenían señalamientos parecidos o iguales a los de Félix Salgado Macedonio. Pues creo que ahí están esas dos grandes alas. La intervención en el debate público con señalamientos desafortunados de personajes como Héctor Aguilar Camín, pues equivale a lo que dirían antaño el beso del diablo. Algún candidato que se llegó a parar en la casa de Echeverría le dijeron no, pues ahí se fue a San Jerónimo y ya le dieron el beso del diablo. Bueno, pues en este caso yo creo que hay lo mismo cuando el presidente se refiere a politiquería en torno a esta candidatura, yo quiero entender que se refiere a quienes tratan de sacar raja de este tema. Pero sin duda el tema, estemos o no con una de las versiones que se manejan, es que hay denuncias formales, más allá de lo que, de los dichos, o sea, que se están investigando, que requieren una resolución y que también hay un daño al partido político Morena, al partido político que está en el por llevar esta candidatura. Yo en mi entorno no encuentro una sola mujer, mi mamá, mis hermanas, mis amigas, que me digan que tienen una sombra de duda o que más bien planteen que Félix sí debería ser candidato. Y me imagino que aquí mis compañeros también lo habrán conversado con su entorno femenino y sabrán que por ahí va el ánimo de una buena parte de la población, al menos. Ahí es donde quizá Félix Agado Macedonia tiene la oportunidad histórica de demostrar que no es un ambicioso vulgar y que en aras de no dañar más a su partido y a su movimiento se hiciera a un lado en tanto se desahogan las denuncias que hay en su contra. No creo que eso vaya a pasar, conociendo la personalidad. Alguien preguntaba en el chat que si solo hablamos de oídas o conocemos a Félix Agado Macedonio. Al menos yo lo conozco, Alberto creo que también lo has conocido, lo cubrimos mucho desde el suplemento Mazosari y en otros espacios. Yo lo saludé el día que el presidente López Obrador tomó posesión. Por cierto, estuve conversando un rato con él ahí en la cámara, ahí en San Lázaro. Y recuerdo que lo que lo tenía súper preocupado porque apenas vio colegas periodistas empezó a platicar de eso fue, oigan, ¿y cómo le hago con ese apoyo que trae este muchacho Amilcar Sandoval? Porque creo que ya él se hace, se siente el gobernador. Esa era la preocupación de ese momento apenas en el primer día del gobierno del presidente López Obrador. Gracias, Arturo. Alberto, y sin embargo lo que estamos viendo algo también que prometieron, promovieron mucho en esta cuarta transformación es una agenda feminista, lo cual, digo, claramente no se esperaba ni del PAN ni del PRI, digo, en el PRI recordamos el emblema de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por ejemplo. Y hemos estado también viendo a lo largo de estos días denuncias dentro del partido, por ejemplo, el caso de Carola Riaga, quien entrevistó Julio el día de ayer y que ella misma decía que dentro del partido había sufrido también de violencia de género. ¿Esto qué está pasando con Morena en ese sentido de esta agenda feminista? Veíamos o esperábamos también incluso creo que posiciones más fuertes en el caso de Citlaly Hernández, que también venía empujando muy fuerte esta agenda feminista. Y creo que, no sé si ustedes coinciden, Alberto, que estas voces han ido apagándose. Ha habido una especie de manotazo, una especie de enaltecimiento a este pacto patriarcal. ¿Cómo está la agenda feminista? Vale recordar también, pues que somos la mitad del país, ¿no? Las mujeres. ¿Cómo ves tú la agenda feminista? ¿Existe o no existe? ¿O cómo se ha ido deteriorando con estos últimos hechos, Alberto? Pues mira, de entrada yo creo que hay un problema estructural y que no tiene que ver nada más con Morena. Es cierto, en el PAN era más predecible que existiera una agenda antiderechos, bueno, porque así son muchas personas de ese partido. Pero el tema aquí no es tanto discutir un tema, un asunto de un partido u otro, de un candidato o no, sino que parece que en el sistema político mexicano no se acaba de entender lo que significa este, insisto, este problema de violencia de género en el país. Y la misma forma como se comportan los partidos, y en Morena es más evidente porque es el partido en el poder y tiene una agenda feminista, es más evidente de que no hay como un entendimiento de que se necesitan cambiar las cosas. O sea, empezar a hacerse las preguntas correctas. Y la pregunta correcta es si este sistema político realmente atiende a la nueva realidad del país. Y si ese sistema político, todo el sistema político, todos los partidos, está fomentando de una u otra forma la violencia hacia las mujeres. No es nada más el hecho de que se insiste en postular a un personaje de esas características como Félix Salgado Macedonio. No nos quedemos en eso. Quedémonos en la forma como se elige a estos candidatos, en la forma en como se decide de uno u otro, y la forma también como se está imponiendo pues esta misma manera de repetir las cosas, sin tomar en cuenta que el país necesita una transformación, un cambio, una mirada distinta en ese sentido. Entonces no veo yo ahí que el tema se reduzca solamente a Morena. Es más obvio, claro, pues porque ellos han dicho varias veces que son un partido con una agenda feminista. Y una muestra de que no están en, me parece que no están en lo correcto, o de que el planteamiento es medio raro, es que para ellos parece entenderse una agenda feminista como el ubicar encargos a más mujeres en el gabinete, por ejemplo. Pero ¿de qué te sirve que tengan más mujeres en el gabinete si te sigues comportando de una forma patriarcal o de una forma como cualquier otro gabinete conformado solo por hombres? Si no existe un entendimiento de la violencia, de lo que implica los feminicidios, esta gravísima epidemia que existe en México hacia las mujeres por parte del presidente, pues tú puedes tener un gabinete y un gobierno conformado solo por mujeres, pero si sigues con actitudes y un sistema político patriarcal y machista y de no entendimiento de la realidad, pues de nada te sirve. Entonces yo creo que ahí la pregunta que habría que hacerse no es si tienen una agenda feminista, es ¿qué entienden por agenda feminista? Y tú me preguntas, ¿qué pasa con las mujeres en Morena? ¿Qué pasa con este asunto? Pues yo, mi respuesta es muy sencilla y corresponde justamente a esta forma de entender la política que se acerca mucho a la de otros tiempos donde los hombres, bueno, siempre han prevalecido, pues, que es simple y sencillamente el respeto al caudillo. O sea, si ya el presidente marcó la línea de que él entiende este tema de Félix Salgado y otros como una mente electoral, pues se corre. La idea de que esa es la línea, por más que vaya en contra, inclusive, el propio sentido feminista de personajes como Olga Sánchez Cordero. Claro. Solo para añadir un puntito a lo que estaba diciendo Alberto, si me permites Adriana. Claro. Este, el hecho de que estén mujeres en los cargos no implica necesariamente una agenda feminista. Recordemos que Beatriz Paredes fue presidenta del PRI. Durante la presidencia de Beatriz Paredes se aprobaron en 17 estados de la República, gracias a los votos de los diputados locales PRIistas, las leyes antiaborto. Y Beatriz Paredes, que tiene fama de progre, es que era la presidenta del PRI. Claro. Gracias, Arturo. Estoy yendo con el tema de Morena y Juan. Esto, sí, como dice Alberto, implica todos los partidos, implica todo el sistema político. Pero, de alguna manera, a los que precisamente se vendieron como feministas o que anunciaron que traían una agenda feminista y, como dice Alberto, que pusieron y colocaron a muchas mujeres en posiciones importantes. Lo que está pasando en Morena, en el caso, por ejemplo, de Citlaly, no sé si ustedes vieron el día de ayer una entrevista que Ackerman le hizo a Citlaly, donde decía que, efectivamente, había muchas candidaturas que se habían tomado o se habían tomado las decisiones de manera unilateral. cuando, unos meses antes, la propia Citlaly Hernández había dicho que había habido un acuerdo para que no hubiera candidaturas que no hubieran sido firmadas por ambos, tanto por Mario Delgado como por Citlaly Hernández. ¿Qué es lo que está, qué mensaje está mandando el partido adicional, pues, al tema feminista o a esta agenda de la que hemos estado hablando? Pero, ¿qué señal manda el partido con Mario Delgado al frente en estas circunstancias en donde estamos viendo estas denuncias por parte de Citlaly y que, pues, las candidaturas están llevando a cabo algunas de manera unilateral? Como vimos también, incluso, que la sorprendió el tema de esta candidatura. ¿Quién fue? Se me fue el nombre. De todas, de todas, sabríamos. La de Nava, la de comentarista de deportes. El de deportes, de Enrique Garay. Sí, la de Enrique Garay. Exacto, la de Enrique Garay, que dijo, pues, a mí ni me avisaron prácticamente, ¿no? ¿Qué señal manda para un partido que, pues, tiene, pues, está gobernando, está en el poder y, pues, estamos frente a las elecciones más grandes de la historia? ¿Qué mensaje te manda, Juan? Pues, varios mensajes. Mira, nada más déjame terminar algo de lo que estaba hablando Alberto, que en mucha razón tiene unos sentidos, pero también hay que recordar que no es un tema el del feminismo en la cuarta transformación y te lo digo desde la postura de un hombre que tiene, pues, sus enormes grados de miopía. Adriana, pero me parece que la prevención y la atención a las violencias, que sí son un reto que está en todas partes, pues, es un reto que la Administración Federal, cierto que sí está trabajando para cerrar estas enormes brechas de desigualdad y también a las causas para impedir una cultura de poder en las dinámicas entre las familias, entre las personas. Los 25 de cada mes se dan los avances del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra la Violencia hacia las Mujeres, hacia las Niñas, hacia los Adolescentes y también está, por otro lado, que la derecha oportunista, como siempre, se monta en un tema de género para golpear políticamente. Sin duda, falta mucho que caminar, falta mucho que observar, falta mucho que reconocer, pero eso no quiere decir que estemos parados, ¿no? No siento que sea un tema que se haya hecho a un lado, como sucedía en administraciones anteriores. Hace unas tres semanas la Secretaría de Gobernación, cuando estaba encabezando las mañaneras, contó la anécdota, ¿no?, que siendo el ministro de la Suprema Corte de Justicia tuvo, pues, trato directo con al menos tres presidentes, me parece, y a todos les preguntaba, ¿cuándo vas a tener, presidente, un gabinete, pues, más paritario? Y todos les decían, no, pues, en este no, a ver si en el siguiente. Y en este se da. O sea, no, como dice Alberto, no es suficiente que haya un gabinete paritario. Tiene que haber políticas de acciones más enfocadas a resolver muchos problemas. Pero algo es algo, es un avance y muestra voluntad política. Y bueno, ya, de lo que preguntas muy específicamente en esos candidatos, y Mario Delgado y Citlali, que traen ahí una fractura. Mario Delgado dijo en alguna ocasión, no sé si ustedes recuerdan, y así, y si no recuerdan, Puch escribió un artículo el día de hoy en el que nos lo recuerda, que dice, no vamos a aceptar ningún candidato que tenga antecedentes comprobados o denuncias por violencia de género. Y si bien Salgado no ha sido sentenciado por ninguna autoridad, lo que le brinda el derecho de presunción, de inocencia, que ya hablábamos de eso hace un ratito, pues si hay una denuncia en su contra. Y esto es solo una pequeña muestra de algo que nos tiene, o por lo menos a mí, pero me parece que a muchos, nos tiene extrañados y no. O sea, es decir, que no nos esperábamos, pero que reconocemos como forma de hacer política en México. No nos esperábamos porque votamos para erradicar estas formas en el año 2018. Y la reconocemos en políticos que han dado brincos como chapulines bajo el discurso de una ideología, cuando la que parece tener realmente, pues es la del hueso, es la que se remite a eso. Pero ahí está el dicho, perro con hueso no ladra ni muerde, ¿no? Decía sabiamente Porfirio Díaz, a quien se le puede criticar de todo, menos de no tener oficio político. Pero bueno, Delgado se podría quedar solo si no cierra filas a través de la congruencia, no de la palabra. Ya hablabas tú de la secretaria general de Morena. Dijo que Delgado está tomando decisiones unilaterales ayer en la entrevista con Ackerman, al, por ejemplo, al que decíamos invitar al comentarista deportivo Enrique Garay a ser candidato para alcalde, me parece, en Whisky Lucan. Y por otro lado tenemos lo que sucede en San Luis Potosí, que es un claro ejemplo de una estrategia partidista que más que pragmática, pues es promiscua y tiene su médula espinal tuetanopirista. Ahí se ve claramente. Javier Nava, el camaleón, le dicen, porque cada cargo que ocupa lo hace con un color distinto, con un partido diferente, pues se va a reelegir como alcalde de la hermosísima ciudad de San Luis Potosí, en un cargo al que llegó como panista. Ahora con Morena lo va a hacer. Y esto, pues además de que a un mes buscó vestido de azul todavía la candidatura a ser gobernador y luego se vistió de amarillo, pero pues tras tirarse bajo el sol azteca se puso moreno, cobijado por Mario Delgado. Y otro caso del que hemos hablado aquí ampliamente es el de Mónica Arrangel, Pristan, miembro del gabinete de Juan Manuel Carreras, va a ser la eventual candidata por Morena a la gubernatura. Y ahora se hacen llamados desesperados adentro de Morena a la militancia, a cerrar filas para el proceso electoral, a no decepcionarse, dice Citlaly, a reorganizarse. Caray, había que haberse organizado antes. Una cosa es tener disciplina política y otra muy distinta es traicionar los ideales de la lucha por el cambio. Ideales que no están representados por Salgado, no están representados por Garay, tampoco por el camaleón Ava, tampoco por Mónica Arrangel. Y esto nos lleva a preguntarnos, tampoco por Mario Delgado y por otros miembros del partido. Arturo, tú que los conoces bien, te pregunto. Gracias, Juan. Arturo, pues justamente a la pregunta que hace también Juan, pero también recordar la entrevista que le hizo Julio justamente a Javier Nava y donde dice que si es necesario va a cantar, es un honor estar con Obrador. Justamente la descripción que hace Juan de lo camaleónico que pueden resultar este tipo de personajes. Arturo, te pregunto también, ¿no hay bases en Morena? ¿Dónde están los cuadros? ¿Realmente la gente o la base popular que apoyó este movimiento? ¿Por qué este reciclaje? ¿Qué está pasando allí con Mario, Citlal? ¿Y cómo ves todo esto en Morena, Arturo? Bueno, es la continuidad de una crisis ya muy larga, ¿no? Quizá deberíamos preguntarnos al revés y si en lugar de Mario Delgado hubiese quedado otro dirigente, ¿las cosas serían muy distintas? Este, porque el problema, digamos, o el fenómeno de Morena tiene que ver con el hecho de dónde viene el partido. Tiene que ver con el hecho de que fue construido como un movimiento para llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Cumplida esa meta, se vio frente a una crisis multidimensional, una crisis de crecimiento, una crisis de éxito, digamos que se engolosinó, se empachó. ¿De identidad? ¿De identidad también? De identidad incluso, porque al barco morenista se subieron personajes que, digamos, en el abanico clásico de las ideologías los averíamos en las antípodas. Pues, eso ocurrió. Y se entendía que en aquel momento hubo un proceso de acumulación de fuerzas, de aceptar a todo el mundo porque lo que se trataba era de lograr un cambio mayor que era sacar al PRI al PAN de la presidencia y que después vendrían reglas, un nuevo juego, la vigilancia del partido sobre sus gobernantes o los gobernantes emanados de sus filas que prácticamente no ha existido. Y bueno, pues, estamos viendo todos esos resultados. Mario Delgado ha tratado de hacer lo suyo, pero yo no concibo a Morena resolviendo por su cuenta sin el liderazgo, sin la presencia, sin la opinión del presidente de la República cualquiera de sus asuntos. Eso es obvio porque Morena es mucho menos sin el liderazgo del presidente López Obrador y sin su imagen. Entonces, digamos que en estas candidaturas tal vez se está optando por lo más conveniente o como decía, como dice el presidente a cada rato, la política es optar entre inconvenientes. Tal vez Salgado era el menor inconveniente en sus cálculos electorales. Yo veo que las expresiones de Citlal y Hernández son por un lado la muestra de que hay desacuerdos internos muy fuertes en Morena, pero también de que resulta preocupante que la secretaria general de ese partido no haya entendido cómo leer o cómo interpretar al presidente de la República. Gracias, Arturo. Si les parece, se va bien rápido el tiempo, yo estoy bien picada aquí con ustedes. Si les parece, nos vamos al tema de las vacunas. La vacunación que ya empezó esta fase 2 con los adultos mayores que estratégicamente empezaron en ciertos lugares aquí en la Ciudad de México en ciertas delegaciones. Por un lado, tenemos que hay muchos sectores que festejan que ya empiece esta fase. Ya están incluso anunciando, poniendo en sus redes que si su abuelita y su mamá ya la pudieron vacunar, pero por otro lado también, por supuesto que hay personajes que están utilizando este tema tanto para impulsar fake news, ¿no? Tenemos el caso de estas personas también que de estos médicos o personal médico que falleció pero que al parecer ya tenían COVID-19 pero que fue una campaña muy amplia mediáticamente hablando de que habían difundido que había sido por la vacuna. Bueno, entre muchas informaciones o inexactas o parte de esta infodemia como se le llama actualmente y pues montándose también por otro lado en gente que no estaba acostumbrada quizás a hacer filas, ¿no? Que a lo mejor nunca lo mandaron por las tortillas, ¿no? Que a lo mejor nunca lo mandaron a un trámite burocrático y no saben lo que es estar esperando como mortal, ¿no? Las quejas que eran de muchos personajes que pues también fueron muy relevantes en cierta época salinista, por ejemplo, vi por ahí también quejarse al ex vocero, a este Rubén Aguilar, ¿no? Que era el que le explicaba todo de lo que decía Vicente Fox, el de lo que quiso decir el presidente. ¿Cómo ves, Alberto? Estamos en esta nueva etapa de vacunación, ¿cómo ves la organización? ¿Cómo ves incluso pues también la parte de la de la oposición, las reacciones? Pues de parte de la oposición era predecible que reaccionaran de esta manera, como también me pareció predecible, aunque no dejó de sorprenderme la atención que le pusieron algunos medios como el Reforma, por ejemplo, Universal, creo, que hicieron una cobertura que parecía un evento súper especial, como Super Bowl, de lo que las peripecias que pasaron algunos personajes en la fila, como tú mencionas, como si eso, como tratando de reducir toda la estrategia de vacunación en estos personajes como Rubén Aguilar, Sergio Guayo y otros más que compartieron que tenían que hacer una larga fila, como si eso fuera el resumen de toda la estrategia de vacunación del gobierno federal. Puede ser cuestionable, puede ser que en algunos procesos se cometieron algunos errores, no acabo de entender, o más bien creo que no han sabido comunicar bien, Adriana, el por qué se tomaron fotografías a las personas a quienes vacunaron, el argumento es que era una cosa de tratar de armar un expediente cuando el mismo forma y procedimiento como se hizo la convocatoria, pues ya tenían los datos suficientes como para poder contar con esa información, por ese lado pues sí, se dejó un flanco abierto que tendría que ser bien explicado, pero por el otro lado también me parece que existe, que esto como te decía ya se esperaba, así hubieran llegado 70 millones de vacunas y se estuvieran vacunando a prácticamente la mitad de la población en 24 horas, no iba a faltar quien hiciera un escándalo, quisiera ver esas partes negativas, de que puede mejorar, puede mejorar, ahora que depende o no del gobierno mexicano, pues es muy claro que no hay suficientes vacunas y que otros países como se ha puesto el ejemplo inclusive de que están vacunando a miles y miles de personas por día o inclusive a un millón de personas por día como algún junior por ahí comentaba en un tuit, pues eso no es más que resultado de esta inequidad en el momento del apastecimiento de las vacunas a nivel mundial y que inclusive fue denunciado o entiendo que hoy por el canciller Marcelo Ebrard porque los países más ricos como Reino Unido y como Estados Unidos acapararon una gran cantidad de vacunas y dejaron desprotegidos a otro montón entonces de países entonces sí pues hay muchas cosas que están ahí en el tintero lo más importante es que ya se empezó a vacunar y lo más importante creo que lo que tenemos que destacar que ya empieza a haber una pequeña luz en el camino que no se tenía hace unos meses apenas y lo más importante también para ya cerrar este comentario es que bueno pues que la oposición tendrá que buscar otro argumento para poder seguir en su misma retórica antitodo porque pues en esta también le está fallando le apostaron a que no llegaran vacunas le han apostado desde el principio a que muera mucha gente pues que me hace que se van a quedar con las ganas gracias Alberto Juan hemos estado viendo pues una serie de comentarios pues entre clasistas racistas por ejemplo este Pascal Beltrán del Río hacía un comentario sobre las vacunas que vienen de India como haciendo una comparación de si era casi como que nos mandaran ropa usada por otro lado también Aguilar Camín diciendo que bueno esas vacunas solamente le servían a los indios entre las fake news y entre esa clase de comentarios ¿están abonando realmente la oposición o eso más bien contribuyen a fortalecer pues los argumentos del presidente? Acabas de decir una palabra que tiene dos sentidos en el diccionario que hiciste están abonando y en el sentido veterinario si la están abonando durísimo y están haciendo muchísimo daño estimada Adriana nada más déjame aclarar un punto sobre la foto que se está tomando a las personas mayores que se están están acudiendo a la vacuna hay que tener en cuenta aquí que en este caso hay que garantizar que sea la misma persona la que llega para la segunda dosis y pues alguna manera de llevar a cabo un control pues es tomándoles la foto muchos tienen que discutir y sin duda aquí está el gran reto por parte de las autoridades de homologar el procedimiento y de darlo a conocer a través de todos sus pasos de manera más clara y más eficiente y también está por parte de nosotros los ciudadanos pues asumir nuestra responsabilidad y caray ver las conferencias de la tarde en donde se explica todo esto claramente y punto por punto y bueno ahora sobre las fake news voy a ser muy breve Adrián en esto ya es mucho lo que se ha dicho voy a abonar tantito no en el sentido veterinario sino en el otro porque quiero meter si nos da tiempo un tema en la mesa que tiene que ver con algo que hoy dijo el presidente y que ha pasado desapercibido por todos lados nadie le está dando la importancia y que tiene que ver con cómo tratar problemas añejos y devastadores como la delincuencia desde sus causas desde sus orígenes y no sólo desde sus síntomas pero bueno pues qué podemos esperar de estos intelectuales no como extrañamos a los de antes a Octavio Paz a Fernando Benítez ahora son pues ya vimos los de Nexos Krause Caray Aguilar Camín que dice que la vacuna rusa sólo le sirve a los rusos y bueno pues es lamentable no ayudan en nada al contrario empeoran es un golpeo político permanente es una tergiversación de los hechos que construyen en el lugar de lo que ellos quisieran que estuviese sucediendo para poder regresar a este panorama en el que se veían beneficiados a través de contratos y de licitaciones y pues lamentable también que se critique y se señale que las personas tienen que formarse para pues que los vacunen yo les pregunto en qué otro lugar del mundo las personas no se forman la fila es una de las soluciones más antiguas más claras más eficientes y más democráticas que existen en la humanidad es un gran invento yo lo diría equiparable a la rueda no habla del sentido común habla de la democracia habla de una perspectiva social y justo es lo que le falta a las personas que están criticando a quienes porque hay filas pues les falta este sentido común este sentido de democracia que les impide ver más allá de sus narices que les impide ver más allá de su individualidad y pues me parece miserable ayer decía yo con mi compañera Azul Alzaga en el Noticiero Capital 21 que lo miserable no se inocula aún después de haber sido vacunado se siguen quejando con esto que es absurdo y caray hasta ayer más de 60.000 personas mayores fueron vacunadas en la Ciudad de México pues cumpliendo un derecho universal que es el de la vacuna pues hay que ver mejor que se pongan a informar sobre cuál es el proceso qué tienen que llevar si tienen que ir hidratados qué hay documentos en vez de andarse quejando que se forman gracias Juan ahorita vamos al tema que mencionas Arturo justo lo que estaba hablando Juan decía en qué país no se forman bueno hoy reveló el país una nota sobre Perú que 460 personas justamente se saltaron la fila fueron vacunadas de manera secreta ¿no? con esta vacuna de Sinopharm pero aquí en México ¿qué es lo que estamos viendo? pues al parecer sí todos tienen que formarse y parece que esto está pues entre que molestando a muchos las largas filas de espera que pues también cabe mencionar que los reportes periodísticos dieron cuenta en un inicio que fue el primer día y que los demás días ya hubo mejor organización como suele también pasar pero también en general me parece que como sociedad somos pues también muy desorganizados este eso de que si me salto la fila de que si me apartas mi lugar no sé creo que también es una cuestión de nosotros mismos ¿no? de los por lo menos los que sí hemos hecho filas para sacar un pasaporte o para las tortillas para lo que sea pero los que sí realmente hemos hecho filas pues sabemos también de qué se trata un poco pero tú ¿cómo ves? ¿cómo ha iniciado esta segunda etapa de vacunación? ¿y cómo ves estos mensajes o estos golpeteos también por parte de la oposición Arturo? Los veo absurdos y ridículos en su mayoría yo me fui a parar a un centro de vacunación en la delegación Magdalena Contreras en el pueblo de San Nicolás y les cuento un poquito de lo que me me tocó ver era una fila multiclasista por decirlo de alguna forma este había es un pueblo donde conviven personas que tienen mansiones o casas muy elegantes y el pueblo originario los habitantes de siempre entonces veías en la misma fila a un anciano que acaba de llegar en un Audi enorme último modelo de los más equipados y a un par de muchachos que bajaban de un taxi a su abuelita en silla de ruedas este había ese contraste social por ahí en algún tweet yo hice algún juego de palabras porque a mí me recordó aquella pieza de 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 Serrat gloria a Dios en las alturas ya llegaron las vacunas mañana mañana volverá el pobre a su pobreza el rico a su riqueza pero hoy están formados en la vacuna conversé con algunas personas en esa fila un hombre que por su ropa toda de marca evidenciaba ser una persona de altos ingresos traía ahí mucho enojo y estaba despotricando contra el gobierno y diciendo nos van a vacunar de las doscientas mil vacunas que regaló la India porque este cuate refiriéndose con esa expresión al presidente López Obrador porque este cuate no ha comprado nada bueno ese es el tamaño de del odio del desprecio de del del revanchismo del clasismo que hay en en un sector de la población muy alimentado por los líderes de opinión que todavía siguen ocupando la mayor parte de los de los medios de comunicación y por último yo nada más hago la anotación respecto de la conversación que hace un rato se subieron Julio y Federico Arreola que yo no me vi reconocido en esas palabras de Arreola de que en el sexenio pasado nos hubieran venido a vacunar a nuestras casas a nosotros los periodistas pues será porque yo formo parte de la plebe soy parte de los plebeyos del periodismo pero pues yo para sacar mi licencia de conducir o mi pasaporte o lo que fuera pues siempre tuve que hacer mis filas veo eso en este proceso de vacunación resulta lamentable vi también ese video al que se refiere al que se refirió Arreola de dos personas en una actitud altanera grosera con una servidora de la nación que incluso se ve intimidada en el video diciéndole y usted díganos y nos iba a tomar una foto y la copia de la credencial del lector bueno caray dan copia de la credencial del lector hasta para sacar su credencial del SAMS por favor y otra cosa hace mucho se sabe que tener esos datos de las credenciales del lector no se convierte en votos caray si así fuera el PRI que era el campeón de los partidos clientelares pues seguiría en el poder así es Arturo muchas gracias si les parece cambiamos un poquito el tema hoy el presidente López Obrador hizo hincapié en este tema de que hay que darle alternativa a los campesinos algo también de lo que nos ha comentado Juan justo el presidente dio a conocer que hay están experimentando en Guerrero en algunas zonas con el cultivo de coca y que vale la pena allí el dar otras opciones a los campesinos realmente se tendría la capacidad del presidente ha dicho que la violencia la inseguridad y que esta descomposición social hay que irla hay que ir buscando pues recomponer este tejido social desde abajo estas el gobierno tendría esta capacidad para hacer este tipo de llamamientos que ya ha hecho anteriormente el presidente Alberto te pregunto para poder pues ahora sí que evitar que estos campesinos se unan al crimen organizado pues mira a mí lo que me llama la atención es que la estrategia es correcta es decir cambiar los cultivos que te pueden poner algún problema que son considerados ilícitos por algo que te pueda dar una estabilidad y un ingreso sin riesgo a que seas perseguido es una lástima que esto ocurra por una razón de mercado y no necesariamente por una decisión de gobierno o por otras causas una razón de mercado es porque la goma de opio ya prácticamente no es utilizada o se utiliza muy poco en los mercados del tráfico de drogas ha sido sustituida por otro tipo de elementos particularmente drogas sintéticas fentanilo entonces ahí pues por ese lado creo que es una oportunidad interesante para que en esa región de la montaña de Guerrero finalmente se logre que alguna transformación del estilo el modo de vida y se erradicara esta idea necesidad de cultivar amapola para poder subsistir ahora cuál la garantía que puedes tú llegar a tener de que esto sea una alternativa real pues es que no es nada más el hecho de que siembres frijol o maíz sino que haya otro tipo de elementos y de de acciones de acciones oficiales y también de educación pública de salud de empleo alternativas que te hagan un proceso integral de transformación de tu modo de vida y también tiene que haber un proceso también importante de convencimiento de que la actividad delictiva no necesariamente es la alternativa ahora qué tan fácil es yo no lo veo sencillo porque existe una larga cultura de dedicarse a esto y existen varias generaciones de personas que tienen esa forma inclusive de relacionarse con la economía o que esa sea su economía y siempre va a existir la idea del control territorial de organizaciones delictivas que eventualmente sí ya la amapola puede ser que no sea funcional pero la marihuana en algún sentido sigue siendo como un gran alimento de cash para las grandes organizaciones sobre todo el cártel de Sinaloa por ejemplo y también la misma orografía de la conformación de las comunidades no solamente en Guerrero sino en el Triángulo Dorado por ejemplo te facilitan el que tú te puedas tener acceso a emplear a esta gente en otro tipo de actividades como pues como ese de ese presidente la coca ahora que está ensayando que quién sabe si se ve ahí o no y también como ocurre en otros lugares en Michoacán por ejemplo con las drogas sintéticas entonces a mí me parece que la receta es la adecuada hasta dónde va a tener éxito no puede quedarse nada más en eso tiene que haber insisto un programa un proceso más intenso más amplio y también un proceso de democracia en aquellas regiones y también dentro de esto y con eso termino Adriana dentro de este proceso que tiene que ver transformación de la vida comunitaria y la economía en la región tiene que la autoridad el gobierno tiene que echar una mirada a los megaproyectos ojo porque las mineras las amplias zonas de Guerrero son muy apetecidas y la tentación de utilizar o de cooptar a la gente en actividades delictivas para quedarse con el territorio ahí va a estar siempre gracias Alberto Juan tu opinión sobre este tema pues mira muchas gracias por incluir el tema Adriana es que el presidente dijo algo que casi ha pasado desapercibido lo mencionaba hace rato a pesar de que tiene que ver con el grave problema de la inseguridad que a su vez es consecuencia de otros problemas que son tan añejos como devastadores dijo el presidente que no basta con la instrucción de los plantillos de amapola en Guerrero o de marihuana en el triángulo dorado para acabar por lo menos por ejemplo con el narcotráfico con la producción de marihuana con la producción de amapola y a su vez de heroína y otras drogas sintéticas basadas en la flor de la amapola lo que hay que hacer es dar opciones hay que dar alternativas a los campesinos y por eso el programa sembrando vida y Adriana la pobreza y la desigualdad por sí mismas no correlacionan con la inseguridad así lo señalan distintos estudios realizados por varias instituciones que coinciden en ello pero me parece que decirlo así porque hay que abrir el tema pues es simplista porque en efecto por sí solos tal vez no pero hay decenas o cientos de elementos que correlacionados entre sí pues me son un claro indicativo de que la pobreza está relacionada con la violencia y son esos elementos entre otros pues la impunidad la incapacidad por distintos motivos ya sean de culpa o de omisión del Estado la corrupción la situación geográfica que en México es muy distinta por ejemplo a Costa Rica porque ahí tienes a estos grupos de panistas que mostraron un estudio hecho en Costa Rica y otro en Honduras en donde pues dicen que la pobreza no está relacionada con la delincuencia pero ellos no tienen como vecino fronterizo a los Estados Unidos entre otras cosas y bueno tras la llamada guerra contra el narco de Calderón en la que se utilizó vilmente a las fuerzas armadas y de seguridad de nuestro país como brazo armado de un grupo delincuencial hoy por primera vez en la historia de nuestro país se ven estrategias que van a las causas de la inseguridad y no solo a los síntomas porque pues de poco sí sirve pero de poco sirve quemar plantillos de amapola en guerrero o de mota en el triángulo dorado y arrestar a personas porque esto resuelve unos instantes un rato pequeño al ratito encuentran nuevas tierras y vuelven a sembrar y vuelven a plantar se reclutan más jóvenes que se convierten en delincuentes y se ven obligados por también distintas circunstancias a ser sicarios en un proceso de adaptabilidad que para no ser arrastrados por la culpa cambia sus valores a través de motivaciones terrenales que les ofrecen los mañosos se les inculcan conceptos como que es mejor vivir como rey un año que como mendigo diez el tristemente célebre plata o plomo y viendo esto desde una perspectiva mayor pues no hay duda de que responde en lo general a una inmensa falta de oportunidad que a lo largo de años de décadas incluso de siglos pues ha construido en el imaginario colectivo de los campesinos o de personas que viven en zonas marginadas que es imposible prosperar porque no se tienen las herramientas para hacerlo porque eso es un privilegio que les es ajeno y entonces llega un mañoso en una camioneta y te promete primero la canasta básica que pues ya es la diferencia entre hoy y mañana enorme y más allá de ella la posibilidad de meter agua en tu casa un baño puertas un piso y luego abre brechas para convertirlas en calles construye hospitales y con ello usurpa las funciones de un estado aletargado en una terrible inercia de satisfacer necesidades particulares que no te mira que no te escucha que no te atiende y entonces a ver que me digan que en este caso que es el de muchas partes de nuestro país la delincuencia no está ligada a la pobreza y el abandono de políticas dirigidas a generar oportunidades de desarrollo entonces pues hay que echar un ojo aquí a los programas sociales como Sembrando Vida y a otros que muchos tienen aún por delante pero que por primera vez representan políticas que van dirigidas a atender problemas tan complejos como los de la inseguridad desde sus causas no desde sus síntomas gracias Juan Arturo sobre este tema esto que comenta Juan que es un cambio evidentemente en el enfoque de este tipo de políticas y que miran desde otra perspectiva esos sectores que pues tradicionalmente no nada más han estado desprotegidos sino han estado sometidos a una violencia estructural y específicamente pues en muchas zonas al crimen organizado ¿crees que tendrá la fuerza suficiente el llamado del presidente enfrente por ejemplo en el caso de algunos campesinos a las propias amenazas directas si bien puede ser como menciona Juan a lo mejor el tomar la decisión de manera individual ¿qué pasa por ejemplo cuando son presionados por el crimen organizado o qué tanto impacto consideras Arturo que este tipo de políticas realmente podría tener a un mediano y largo plazo? Bueno en primer lugar creo que como sociedad estamos un poco atrasados en el diagnóstico porque seguimos pensando en el triángulo dorado como ese espacio mítico que nos venden las series de narcos donde el dinero se cae de los árboles donde todo el mundo goza de las dádivas del capo que controla una región y la realidad es muy distinta yo he estado por ejemplo en la Sierra de Guerrero viendo las condiciones en las que vive la mayor parte de la población viendo cómo fue cayendo el ingreso de los agricultores porque cayó el precio de la goma de opio al punto de que pues ya no es ni siquiera redituable y que ha sido sustituido por las sustancias químicas como bien decía Alberto es el mismo caso del famoso triángulo dorado que está en los límites de Chihuahua Sinaloa Durango una zona donde hay 32 mil personas que dependían absolutamente de la siembra de marihuana bueno con la legalización en Estados Unidos se quedaron en la miseria eran pobres ahora son miserables y en qué se han convertido ahora esos 32 mil habitantes de esta región pues muchos de ellos en maquiladores de fentanilo instalan en sus propias viviendas las pequeñas cocinas o laboratorios para estas drogas sintéticas hay en esas zonas del país antes que poder introducir un programa como Sembrando Vida habría que lograr cierta pacificación simplemente para que los servidores de la nación puedan ingresar a esos lugares que son territorio vetado o vedado para 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 la acción de de gobierno ¿no? entonces este este cambio por ejemplo llevó a esos agricultores del triángulo dorado de Sinaloa pues aquí ya a dejar de sembrar marihuana porque ya no vale nada ¿con quién compiten ellos? pues con grandes empresas que tienen miles de millones de dólares y que cotizan en la bolsa de Nueva York esos son los productores de marihuana en Estados Unidos ahora entonces mientras no estemos discutiendo en serio la legalización de de algunas drogas especialmente la marihuana pues no vamos a resolver temas como como este ¿no? que sí tienen una dimensión que tiene que ver con el desarrollo social pero también tienen una dimensión digamos que estrictamente policíaca porque los grupos delincuenciales que controlan esas zonas pues no se van a ir o no se van a salir de ahí este por las buenas ni con llamados del presidente por más legitimidad política que tenga el presidente gracias Arturo ya estamos cerrando pero no quiero dejar un tema fuera este si hacemos un comentario breve bueno no hacemos ustedes hacen un comentario breve que me parece interesante porque el tema de los apagones digo tiene su tema técnico el presidente ha dicho que debemos ser sustentables bueno debemos ser autosustentables bueno debemos ser autosuficientes perdón debemos ser autosuficientes y que se han hecho acuerdos en los anteriores sexenios para comprar gas y que incluso ahí venía el moche a hacer la referencia a la corrupción que aquí se tiene gas pero que eso no les ha importado en otros sexenios pero también tenemos por otro lado Alberto a Manuel Bartlett en la CFE entonces siendo entre un tema técnico también político cuál es tu impresión de esto que está pasando de estos apagones que además pues llevan ya pues muchísimos millones de dólares en pérdidas para muchos negocios para la industria mira un tema que es muy real es que existe un déficit o que hay problemas serios en el sistema eléctrico nacional que fueron ahí sí para que veas herencia de otros gobiernos lo que sucedió ahora con los apagones sí tiene razones técnicas y también meteorológicas porque hubo unas intensísimas nevadas en Texas que prácticamente congelaron el gas que se envía a México y además ahí en Texas tampoco le habían tenido un problema de esa naturaleza y privilegiaron sus consumidores locales antes de seguir enviando a otros a otro país como es México ahora de la parte mexicana también existen problemas que tienen que resolverse porque no se ha construido la infraestructura necesaria para no depender del gas tejano y no hay que olvidar que uno de los de los lemas principales del imprescindible Felipe Calderón era la explotación de los combustibles alternativos como es el gas de lutitas que está por miles y miles de barriles de BTUs ahí en la cuenca de Burgos por ejemplo durante mucho tiempo no se hizo nada por aprovechar ese potencial y dejar la dependencia del gas de otros de otras regiones entonces por ese lado eso es una realidad y las plantas de energías renovables no son suficientes la energía solar si hay una nube pues no se produce la energía eólica si no sopla el viento no tampoco hay electricidad entonces no es no son como una alternativa ahorita ahora todo esto que te cuento Adriana pues es como te digo la realidad ¿qué tiene que ver Manuel Bartlett en eso? pues yo creo que tiene que ver su desprestigio personal como político desde hace muchísimo tiempo y tiene que ver también su falta de capacidad para comunicar con palabras sencillas lo que está ocurriendo y tiene que ver también la posición por la cual fue puesto en la dirección de la Comisión Federal de Electricidad que es un político duro con el cual se conoce muchísimo de las telarañas y los sótanos y con los cuales las compañías eléctricas inclusive las transnacionales y políticos de otros gobiernos o de otras administraciones pasadas pues tendrían que pensársela porque si alguien conoce de los sótanos es Manuel Bartlett entonces yo creo que Manuel Bartlett está cumpliendo una función muy específica que más desprestigio pudiera cargar él ahorita por ejemplo después del que ya trae arrastrando así es que pues en este caso él está haciendo un papel muy útil en la Comisión Federal de Electricidad de poner orden y vale pues como te digo no tiene mucho que arriesgar en ese sentido gracias Alberto Juan pues justamente sobre este personaje Manuel Bartlett recordemos también que pues hace poco frente a un apagón masivo el 28 de diciembre el 28 de diciembre pues presentó la Comisión Federal de Electricidad documentación falsa sobre un sobre un incendio esto que está pasando como ves tiene que ver realmente esta incapacidad por parte de alguien como Manuel Bartlett está también relacionado con el tema que señala el presidente con actos de corrupción sobre el tema de la adquisición de gas independientemente de que por supuesto vemos que pues si hay un mal clima un mal tiempo en Estados Unidos que pues está afectando y eso creo que sí pues es muy evidente también a lo que ya nos ha pasado aquí en México ¿cómo ves tú Juan? No solo es el mal clima es también una reforma energética que se aprobó a través de sobornos y que varios daños ha causado el papel de Manuel Bartlett aquí si quieres un diálogo analizamos profundamente el personaje pero su papel es el ser el director de la Comisión Federal de Electricidad y sobre el tema que ahora estamos hablando pues mira acá hay una una tormenta de nieve en el norte de México en Texas se congelan los ductos de gas entonces Texas deja a nuestro país sin suministros finalmente esto es una parte de los hechos que no se puede discutir porque no hay mayor interpretación que se le pueda dar así está la cosa y el resultado de una falta de soberanía de autonomía energética resultante te digo en mucho de una reforma energética impulsada y aprobada a través de sobornos en la administración de Peña Nieto millones fueron los que se dieron y con ellos se aprobó una reforma que impide que nuestro país sea autónomo en materia energética y que sea vulnerable a depender de otras naciones y pues caray México aquí lo que necesita para generar energía importar gas pues es una serie de reformas a esa reforma y es que dijeron que no que así era más barato en su momento pero ve no se detuvieron a futurear y a considerar incrementos en los precios de unidades que hoy valen 5.000% más que en aquel entonces no pensaron barato barato y en invertirlo menos para sacarlo más a corto plazo y robárselo y llevárselo y ojo aquí no se trata de pelearse con la iniciativa privada se trata de colaborar gobierno y ella de manera conjunta de la mano bajo esquemas que sean justos en los que México no tenga como opción o como única opción o mejor opción almacenar energía para minimizar impactos de movimientos en precios sino que genere su propia electricidad en todo su proceso que no dependa de suministros de otro país gracias Juan Arturo y sin embargo esto que está sucediendo ayuda impulsa la propia iniciativa del presidente de la república en torno a una reforma eléctrica bueno que está planteando una iniciativa de reforma en el sector eléctrico no no yo creo que no porque el apagón es un argumento muy contundente o sea es decir el presidente Bartlett pueden explicar que hubo una decisión de no adquirir gas con un precio de 5000% mayor o este algo así este pero un apagón le da sólidos argumentos a la oposición para decir aunque hay otras razones técnicas y aunque entendamos que tenemos un problema por depender de la del gas de Texas les da argumentos para decir ah pues ya ven es la ineficiencia ah pues ya ven es la ineficacia ah el gobierno de la 4T todo improvisa ah no sirve para nada entonces es un mal momento debido al mal clima pero si ciertamente es resultado de pues ni siquiera creo que podemos decir que es un error en el diseño de de los neoliberales de Salinas en adelante pues lo que existía era un mundo que venía global entonces íbamos a interdepender entonces no solamente no teníamos que construir ya refinerías en México sino tampoco teníamos que producir maíz ¿por qué? porque el maíz gringo este industrial que producen con gran maquinaria y en extensiones planas etc era mucho más barato entonces vamos a comprar entonces bueno esta discusión de dos modelos por un lado uno diría respecto del maíz necesitamos tener soberanía alimentaria no depender de alimentos del exterior no depender todo nosotros tenemos que producir pero en la lógica neoliberal eso no existe lo compras donde es más barato y así bueno pues ahora nos está resultando caro y en términos de algo estratégico como es la energía eléctrica pues puede resultar incluso muy peligroso para el país continuar con esa dependencia del exterior gracias Arturo pues muy calientitos los temas híjole que bárbaro para todo este tramo electoral que viene tendremos ya más temas para platicar si les parece bien colegas el próximo miércoles yo les agradezco mucho que que hayan estado conmigo en esta en esta mesa que me hayan permitido estar con ustedes por hoy les agradezco mucho Alberto muchas gracias gracias a ti un abrazo un abrazo Juan Arturo y a la gente que nos acompaña en este programa gracias Alberto Juan muchas gracias muchas gracias Adriana abrazo Arturo Alberto a Julio y a todos los que nos están viendo muchas gracias Julio Benito Juárez y así se irán dando a lo largo del día supongo mientras en la definición de candidaturas a diputados pues continúa el destripadero ah que barbaridad pues ya estaremos analizando el tema Arturo muchas gracias un abrazo hasta luego muchas gracias a todos vamos a ver